Antes de reconsolver nuevamente las cosas que están en el libro, pues debemos recordar a grandes rasgos la ley de Biot-Savar. Había una serie de cálculos, una serie de fórmulas que dependían del caso en el que estemos. Si teníamos un caso general, tendríamos que usar esa fórmula, aunque no la hemos usado aún, debido a que no nos hemos encontrado con un caso de un conductor no tan largo. Por otro lado, lo que sí ha sido común son los conductores infinitos, donde decíamos que eran infinitos por el tema de que su longitud era demasiado grande, o el radio o la distancia que buscábamos era demasiado pequeña o despreciable. Teníamos luego el contracaso que era el signo infinito, la del centro de espira, cada uno con sus diferentes variedades de fórmula, el solenoide, y nada más, ¿no? Un recuerdo muy veloz, vamos a hacer la pregunta seis del capítulo cinco. En la pregunta seis del capítulo cinco, pues, ahí tenemos un conductor, pues, transporta cuarenta y ocho amperios, y tenemos una distancia aparente de cincuenta centímetros del punto P al conductor, pero esa distancia de cincuenta centímetros es con un ángulo, un ángulo que vale setenta y cuatro grados. Sin embargo, para nosotros lo que interesa es una distancia en la cual se genere no un ángulo de setenta y cuatro, sino más bien un ángulo de noventa, lo que sería una suerte de distancia perpendicular. Así que ese cincuenta centímetros de manera directa no lo podemos usar. Tenemos que hallar propiamente cuánto sería la distancia que está de rojo, ¿no? Ahora, como el ángulo que tienes ahí no es un ángulo cualquiera, sino es el ángulo de setenta y cuatro grados, pues, se puede formar una suerte de un triángulo notable. Lo tienes aquí, setenta y cuatro. Por otra parte, pues, recuerda que la hipotenusa, para este caso, es una suerte de veinticinco K. El cateto opuesto, setenta y cuatro, es una suerte de veinticuatro K. Y el adyacente, aunque no nos importe, pero por si acaso lo ponemos, sería una suerte de siete K. Ahora, observando eso de que cincuenta es veinticinco K, ¿cuánto valdría la distancia roja, que es veinticuatro K? Haz tu planteamiento y me comentas, ¿no? Sería tanto, sería aquello... Tienes cincuenta igual a veinticinco K, entonces, veinticuatro K, ¿cuánto sería? Haz tu valor de K, que no es el valor más complicado de la vida, y me comentas cuánto sería esa distancia que buscas. ¿No? Bueno. Entonces tenemos acá una suerte de cincuenta igual a veinticinco K. Al dividir, tendrías K igual a dos, básicamente. Al reemplazarlo arriba, pues veinticuatro por dos, una suerte de cuarenta y ocho. Entonces, el espacio que buscamos acá debe ser cuarenta y ocho. Teniendo ya cuarenta y ocho, pues lo que procederíamos a hacer es hallar el módulo de inducción que te pide. Para eso, pues, como es un conductor infinito, vamos a considerarlo así. Tendríamos mon sub cero por I sobre dos pi por R. Bueno, en dicho caso, pues recordamos que mon sub cero es cuatro pi por diez a la menos siete. La intensidad que buscamos, pues, básicamente es cuarenta y ocho. El cuarenta y ocho amperios. El dos pi, lo usual. Y el cuarenta y ocho centímetros, pues, lo escribimos aquí. Pero como es centímetros, le damos la forma de un diez a la menos dos. Con esto, hay muchas cosas que se pueden simplificar. Para empezar, lo que sería el cuarenta y ocho. Luego el pi. Y te quedaría, pues, cuatro entre dos. Que es fácil de ver, pues, sería su resultado. Y diez a la menos siete entre diez a la menos dos. Y eso sería, pues, diez a la menos cinco. Entonces, tendrías dos por diez a la menos cinco. Es el módulo del campo magnético o la intucción magnética en el punto P. Y como corresponde, su unidad serían los testes. Y ya estaría. No hay nada más. Entonces, ¿cuál era el paso clave aquí? Únicamente, pues, aplicar trigonometría. Y averiguar cuánto era este espacio, ¿no? Hecha las seis. Vamos a las siete. En las siete, te comento tu historia. Dice, calcula el módulo de la intucción magnética, el campo, lo que pasa por A, a siete metros de un cable. Ahí está la distancia, propiamente. Muy largo, dice que es el cable. O sea, de plano ya sabes que es un cable, pues, infinito para nuestros fines. Y además, señala que transporta catorce mA. Donde ese m, recordemos, viene a ser el prefijo mili. Entonces, sería, transporta catorce miliamperios. Con lo cual, tendríamos aquí, para un conductor infinito, la fórmula de siempre. Ahora, mu sub cero, pues, conocemos que es cuatro pi por diez a la menos siete. La intensidad, como es catorce mili, ya desde electricidad sabemos que ese mili es un diez a la menos tres. Lo ponemos. Y en la parte inferior, pues, serían dos pi por siete. Como solamente metros, solamente va el siete. No hay ninguna potencia de días que vaya a acompañar. Luego de esto, pues, simplificamos lo que se pueda simplificar. Y tendríamos una respuesta. Plantea e intenta comentar cuánto sería tu respuesta. Está un poquito más sencillo que la parte anterior. Así que, aprovecha. Capitalízalo. Ahí está. Muy bien, parece. Correcto. Vamos a una respuesta más. Vamos a una respuesta más. Muy bien. Muy bien. Estamos simplificando aquí. Aquí se va a ir el pi. Dos por siete te da, pues, catorce. Así que se va el catorce de arriba. Y tendrías cuatro. Con nadie más. Diez a la menos siete por diez a la menos tres. Pues, diez a la menos diez. Y ya está. En toda la compuesta ínsica. Vamos a variar el punto. Repito la simplificación. El pi con el pi se va. Eso se salto acá. Ahora, en lo que está abajo, repito, tienes un dos por siete. Y eso da básicamente catorce. Por lo cual, se simplifica el catorce. Y el dos por siete también, ¿no? Entonces queda solito el cuatro. Las potencias de diez. Sencillas. Menos siete y menos tres. Menos diez. ¿Esto? Sí, tal cual ruido. Tal cual. Y esta, número siete. Completo. ¿Te das cuenta sobre la fórmula? No hay mucha historia en estas preguntas. Más allá de la fórmula. Número ocho. En la número ocho tenemos una espira. Básicamente te dice, determina el módulo de inducción magnética en el centro de una espira circular. De un conductor de radio igual a cuatro pi centímetros. Entonces, para esta espira, esta cosita que es como una suerte de argol, de abanillo, si querérmelo así. Pues, este es el radio, ¿no? Cuatro pi centímetros. Y por otro lado, te dice que en esta cosa, fluye como una intensidad de treinta y seis amperios. Ajá. Ahí está, treinta y seis amperios. Su intensidad. Bueno, sabiendo que es una espira, tendríamos, pues, su formulita. B sub cero igual a mu sub cero por intensidad sobre dos R. Bueno, recordar que, pues, para los tres casos que hemos visto, generalmente son conductor infinito, semi-infinito y espíralo. Siendo el infinito y el espíralo que más ha tocado el libro. Bueno, reemplazando ahora aquí el mu sub cero, tendríamos nuestro cuatro pi por diez a la menos siete, reemplazando la intensidad, un treinta y seis, reemplazando el radio, tendríamos cuatro pi, pero, como dice que el radio está en centímetros, tienes que poner su diez a la menos dos como corresponde. Bien, ahí tocaría también simplificar. Entonces, simplificalo y me comentas cuál será tu respuesta final para el número ocho. Mm-hmm, bueno, todo falso muy bien. Mm-hmm, bueno, todo falso muy bien. Ahí le damos con su respuesta, esperamos que va un tiempito. Correcto, vale, bien, muy bien. Bien. Por otro, bien, perfecto. No exactamente da mía, pero igual valíamos el puntaje. Bueno, la potencia está bien. El primer número creo que se equivocó, pero vamos a verificar. Simplificando aquí, tendríamos chao el pi, chao el cuatro, y te queda treinta y seis y el dos. Treinta y seis y el dos, que, pues, prácticamente sería dieciocho. Y en lo que respecta al diez, pues, diez a la menos siete, entre diez a la menos dos, un diez a la menos cinco, ¿no? Bueno, restando, pues, los coeficientes o exponentes en este caso. Y bueno, se terminó la ocho. Pasamos ahora a la siguiente parte. La uno de los propuestos. Ahí, pues, nos señala, calcula el módulo, calcula el módulo de la inducción magnética, otra vez, a nueve centímetros de un gas de rectilíneo muy largo, que transporta una corriente de treinta y seis amperios. Bueno, básicamente ahí tenemos nuestra intensidad, nuestra distancia. Como te dice que es muy largo, pues, es un infinito. Y podríamos ya reemplazar valores una vez más. Entonces, reemplazando valores, una vez más sería cuatro pi por diez a la menos siete, por treinta y seis, que es básicamente la intensidad. Entre dos pi, y una vez más, como dice, nueve centímetros, centímetros, viajaría aquí con nueve por diez a la menos dos. Bien, uno más para simplificar y operar. Intenten y me comentan cuánto les da. Ahí está, correcto, farraje, muy bien. Bien. Correcto, Valery. Correcto, Rubí. Bien. 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 Gracias. Voy simplificando aquí una vez más. Tendría que se va otra vez. Novena en este caso. Una suerte de uno. Novena arriba. Una suerte de cuatro. Y pues cuatro por cuatro es seis. Entre lo que sería el dos. Un ocho, ¿no? Por el que sería. Ocho por diez a la menos cinco. Y sería pues esta intensidad del campo magnético o la inducción magnética. Ocho por diez a la menos cinco. Testa. Pues visto así. Más que te reconozcas tus datos. Y los ubicas como corresponden. Teniendo siempre en cuenta las unidades que le acompañan. Para poner la potencia adecuada del diez. Uno completo. Número dos. En la dos nos habla una vez más de lo que sería una espira. Donde te dice que en este caso el radio de dicha espira viene a ser pues dos pi centímetros, ¿no? Por lo cual, pues pondríamos como siempre la formulita mu sub cero por i sobre dos r. Bien. Desde ese punto intenta reemplazar los datos. Y luego simplificas como corresponde. Los reemplazas los datos y calculas. Vamos a ver cómo te va. Tome en cuenta si dice centímetros o no lo dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Está? Tal cual hay una respuesta. Me lo vi. Correcto. cerca por ahí habrá respuesta verifítelo bueno ahora vamos a echar ya vamos a plantear los datos para los que hemos estado en camino tendríamos 4 pi por 10 de la menos 7 si lo has puesto así es porque ese es el valor de la constante 8 es tu intensidad 2 2 pi es tu radio y como te dice centímetros 10 de la menos 2 de ahí te voy a continuar si lo has hecho igualito lo has planteado así está genial correcto Farge muy bien termina lo que hemos estado en camino correcto Damien ahora sí entonces tendríamos aquí por simplificación 8 por 10 a la menos 5 y voilà entonces fue el pi 2 por 2 te da 4 se fue con el de arriba y ya lo tenemos número 3 en el número 3 ahí nos habla acerca de las líneas de inducción y pues ya que nos habla de las líneas de inducción tendremos que usar la mano derecha mano derecha que si te has dado cuenta ha estado en cada uno de los ejercicios presentes pero no lo hemos tomado que es importante ahora correspondiente a la mano derecha recordamos que este artificio lo que necesita es que tu pulgar que esté en esa posición siempre esté orientado a la dirección de lo que es el campo o bueno la intensidad de corriente en ese caso tienes tú lo que sería pues la forma la forma de giro del campo que pues más o menos va así y tendremos que decidir si pues la corriente va hacia abajo o va hacia arriba pero dado el gráfico que tienes en la parte inferior donde pues más o menos de eso va el giro diremos que la corriente siguiendo el dedo pulgar sería pues una suerte de dirección hacia abajo te repito la idea para verificar la dirección o la orientación del campo magnético siempre se usa tu mano derecha donde tu corriente indica lo que es el dedo pulgar lo que es tu mano y aquí pues en vez de darte la corriente te da lo contrario la orientación entonces usando la mano derecha como decía orientas tu mano hasta que encaje con ese tipo de orientación y ahí te queda pues tal como ves en la parte inferior tu mano derecha hacia abajo y si está hacia abajo pues hacia también es la corriente número cuatro en la cuatro te plantea lo típico lo usual te dice calcula el módulo de la inducción magnética a dos metros de un cable muy largo que transporta una corriente de treinta y cuatro amperios bueno te dice cable muy largo así que pues tendríamos esta fórmula mu sub cero por i sobre los pi por r y ya tendríamos listo todo para poder reemplazar datos datos de intensidad datos de distancia y ya le vamos a simplificar entonces lo vas maniobrando intenta le me comentas cuando te daría tu respuesta en el número cuatro un saludo Gracias. 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 Ahora el tofanje con el rubí. Gracias. 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 Reemplazando datos, entonces tenemos lo siguiente. Cuatro pi por esa es la menos siete, que es la constante del momento, que es la que estamos usando. Una intensidad de básicamente treinta y cuatro, que es lo que te cuenta aquí, dos pi, y el radio o la distancia que nos interesa es dos metros, ¿no? ¿No? Todavía no habría el tiempo para calcular, ¿entiendes? Y luego dos por dos, pues, te da cuatro y se fue, ¿no? El pi también se fue. Y te queda treinta y cuatro por diez a la menos siete. Eso en testes. Y como han señalado, esta es la alternativa B. Bien, listo la cuatro. Pasaremos hacia la cinco, ¿no? Bueno, como notas, una vez más, es cuestión de tener la fórmula, reemplazar los datos y ya simplificar con cuidado, ¿no? Simplificar y operar como corresponde. Cinco. En la cinco te habla de un conductor muy largo, te habla de una intensidad de ocho amperios y, como puedes ver, hay una distancia de veinte centímetros. La cuestión aquí es que te pide que la unidad al final esté en microtesla. ¿Qué significa? Que si tu respuesta en punto final es, por ejemplo, ponte, ¿no? Nueve por diez a la menos seis. Si llegas a eso, pues, ese menos seis, ese diez a la menos seis, sería, pues, una suerte de micro, ¿no? Lo dejarías nada más como nueve UT. De igual manera, pues, si te quedara ya no nueve, ponte, no sé, cinco. Pues, acá tendrías cinco. Solamente un cambio por lo que sería, pues, su, su múltiple, ¿no? Diez a la menos seis, micro. Sabiendo eso, pues, planteamos fórmula para un conductor muy largo. Como sub cero, por i sobre dos pi, por e. Reemplazas tus datos una vez más, teniendo en consideración que dice veinte centímetros. Ojo, pues, ese es el centímetro. Bueno, operen, intenten y me comentan cuantos dan una vez que reemplazan sus datos y los simplifican. Gracias. 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 Por alto farge, muy bien. Bien, vamos a reemplazando datos, aquí tendríamos una suerte de 8 arriba, 20 por 10 es la menos 2, menos 2, porque centímetros, acuérdala. Y simplificando aquí con mucho cuidado, pues, primero que siempre se va a ir el pino. Y es el pino. Y aquí tendrías un 20, un 2, un 4 y un 8. Que al simplificar, pues, o al operar, te queda una suerte de 8 por 10 es la menos 6. ¿Cómo es que queda eso como un 10 es la menos 6? Pues, veamos. Si tú sacas uno en lo que sería mitad, nada más que la mitad, te quedaría arriba lo que es un 4, y abajo lo que es un 10. 4 por 4, 16, entre 2, el 8. Ahí está el 8. En lo que respecta al 10, pues, 10 a la menos 7, entre 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. Ahora, 10 a la menos 5, entre 10, 10 a la menos 6. Ya que pues, en lo que es la potencia, cuando tú restas sería menos 5 o menos 1, que es menos 6. Y ya teniendo 8 por 10 a la menos 6, ese sería, pues, microtesla. Y ahí tendrías tu campo que te pide el número 5. 8 microtesla. Terminó la 5. Vamos a ver lo que viene a ser la 6. Ah, vamos a ver lo que viene a ser la menos 5 entre 10, se vuelve menos 6. No se lo pasó, pasó acá. No es problema. Vamos a ver lo que viene a ser la 10. Ya. Este menos 7 y menos 2 es un menos 5. Ese es clásico. Lo unimos en un modo aparte. Entonces, tomemos en cuenta que aquí hay un 1, ¿no? Siempre hay un 1. Entonces, por regla de lo que sería, pues, su ley de potencias, aquí tendrías que poner menos 5. Y como es división de potencias, tendrías que restar. Entonces, el 1 viene a restar. Y menos 5, menos 1, menos 6. De ahí va. De ahí sale. Es la cuestión. Listo. Pasamos ahora sí a la 6. En la 6 te dice, una espira circular por el cual fluye una corriente, otra vez una espira, te dice que esta corriente es de 7 amperios. Entonces, produce una inducción magnética de 14 pi por 10 a la menos 5 tesla. Determine la longitud de la espira circular. Bien. Algo diferente el fin. Entonces, tienes la fórmula de la espira, puesto que eso es lo que tienes como figura. Y aquí, al reemplazar datos, tienes que ver qué es cada cosa. El 7, pues, en toda la S es amperio, es tu intensidad. O sea, el 14 pi, pues, hace referencia al B sub cero. Al campo, a la inducción. Y lo que te pide en este caso como incógnita, es el R. O sea, tu incógnita está aquí en la parte inferior. Entonces, reemplazando datos, tienes esta situación. 14 pi por 10 a la menos 5, igual a 4 pi por 7, por 10 a la menos 7, todo sobre 2 R. Bueno, de aquí nos tocaría, pues, una suerte de despejar, de simplificar y obtener R. Bien. Inténtalo. Y me comentas cuándo te daría R. Ya lo tienes ahí planteado. Tocaría nada más intentar simplificar y despejar. Oh, eso fue rápido. Muy bien, Rubí, correcto. Vamos a ver la respuesta correcta. Esperemos que lo sigan también. Bien. Gracias. 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 Con autófono, muy bien. Gracias. Ya. Gracias. Gracias. Bueno, doctora Antiana, muy bien. Bien, entonces, para este caso, haríamos lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Pues simplificar. Simplificando vas a llegar a este resultado. ¿Cómo? De la siguiente forma. Pi con pi se va a ir. Dos con el cuatro, pues te va a quedar una suerte de dos arriba. Bien, dos por siete, te va a dar catorce, y catorce está aquí, y se va a simplificar. Y llegas a diez a la menos siete, sobre diez a la menos cinco. O lo has despejado y también llegas a lo mismo. Y esto nos deja como resultado diez a la menos dos metros. Que sería la alternativa, la alternativa a ser. Y bueno, ya está. Pasamos a lo que sería el número siete. En la siete nos da la siguiente cuestión. ¿Cuál debe ser el tamaño en radio de una espira circular para que la inducción magnética en su centro, o sea, el B, sea igual a nueve cuarenta y dos por diez a la menos cinco, si la corriente eléctrica que circula por ella tiene una intensidad de tres amperios? Bueno, una espira, la misma fórmula de espiras es un buen rato. Un sub cero por intensidad sobre un cero. A continuación, este es un sub cero, tú lo conoces, es intensidad también, te dice que es tres. Y aquí el numerito que te da es nueve cuarenta y dos por diez a la menos cinco. En este caso, si tú verificas, aquí tienes un pi, pero no hay ningún otro pi por otro lado, ¿no? Tú ves por acá, no hay, por acá tampoco, por acá menos. Lo que significaría que tu respuesta debe quedar con pi. Sin embargo, ves tus alternativas y tampoco hay pi, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, como no hay pis, ni en tus respuestas, ni en lo que sería para simplificar aquí, pues significa que este pi tienes que desarrollarlo. Ajá, tal cual Rubí. Entonces, tendríamos que poner en lugar de pi, reemplazar una suerte de tres coma catorce. Por lo cual, ahí tendríamos esta situación. En vez de pi, tres coma catorce, haciendo el cambianza. De esta manera que ahora sí nos quedaría una respuesta sin pi, ¿no? Sin pi. Bien, ya en ese punto, puedes tú hacer la magia y me comentas cuánto te queda, cuánto te da. Gracias. 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 A veces eso le pasa, no se preocupe, ya tiene su respuesta. Ahora, esto fue aquí, muy bien. Muy bien, pero... Ahora, esto lo vi. Bien. Entonces, aquí operando, no es la siguiente situación. Tienes un 3,14. Tienes un 3. Que si lo multiplicas te da 9,42. Quizás no esté tan a la lista, así que sacamos tercia. Sacamos tercia de esto. Y tienes acá 3,14. Y ahora sí, eso se va a simplificar. Con toda la tranquilidad del mundo, con esto de acá. Y te queda 4 entre 2, ¿no? 4 entre 2. Que pues básicamente es 2, ¿no? Y en lo que respecta, 10 a la menos 7, pues 10 a la menos 5. La otra manera es que operes 3,14 con 3. Llegues a 9,42. Todo esto, pues pase acá a esta posición a dividir. Y haces lo igual. Se va este con este, 4 entre 2. Y te quedamos 2 por esa la menos 2 al final. ¿Sí? Corra todavía. Y listo. Pero acá no hay 10 a la menos 2. Pero tú recuerdas que el 10 a la menos 2 es como una C. Una C de centímetros. Y ahí tendrías la tonativa B. De 2. ¿Los qué? 2 centímetros. Y se fue. Vamos a la 8. En la 8 te dice, Calcule el módulo de la inducción magnética en el punto O. Considere R igual a 7 pimetros. Y la intensidad de corriente eléctrica igual a 21 amperios. Bueno, aquí tenemos algo muy diferente. Bueno, ni tanto en sí. Como es un sector, una parte de la espira, vamos a utilizar la fórmula de parte de la espira. Donde básicamente es la misma fórmula de espira con una pequeña modificación que es esto. El cual es más que nada una relación del ángulo con una vuelta completa. Entonces, aquí tienes prácticamente todo. Lo que es la intensidad 21. Lo que es el radio 7 pi. Y en lo que respecta al ángulo, el ángulo es 120. No exactamente. El ángulo es 240. Ahora, ese 240 lo podemos expresar nosotros de la siguiente manera. 2 pi tercios. Espérate. No. Hay una corrección. No es 2 pi tercios. Tiene otro valor. Vamos a quitarle esto. Esto ya no va. Bueno, por lo menos estamos dejando vacío. Ah, bueno. Entonces, como decía. De estos 120 grados, lo que nos interesa viene a ser, no el 120, sino más bien el 240. Para transformar 240 grados a lo que serían, pues, grados de tipo radian, multiplicaríamos nosotros por un valor pi entre lo que sería, pues, 180 grados. Esa era, pues, la formulita asociada para convertir. Bajo esa perspectiva, podríamos tener 240 sobre 180 por pi. Y al simplificar te quedó una suerte de 4 pi tercios. Esa es una manera utilizando, pues, la conversión. Y aquí pondremos entonces 4 pi tercios de plano. Es eso, o si no, o si no hay una parte, un complemento. En lo que tú pones arriba, el ángulo en sesagesimales, como cualquier ángulo, 340, y abajo, en vez de poner 2 pi, pones su equivalente. El equivalente 2 pi es una vuelta entera, y una vuelta entera es 360 grados. Entonces, o lo conviertes todo a radianes, los ángulos, o si no, juegas con sesagesimales. Pero sesagesimales es una vuelta entera. En cualquiera de los casos va a ser lo mismo. Entonces, bajo esta perspectiva, tendríamos 240, 360, en esta parte, y en el otro lado, posee una suerte de 4 pi, por eso no menos 7, por 21, sobre todo, por 7 pi. Donde, simplificar, como cada caso, tendrías una suerte de mitad, con mitad, ahí te queda el 2. Séptima, con séptima, ahí te queda el 3. Y en el caso de los angulitos, se va a ir un 0, se fue el 0, puedes sacar 12 aba, se va a quedar acá una suerte de 2, 12 aba abajo, una suerte de 3. y aquí, pues, 3 con 3 se va a ir y te quedará 4 por 10 a la menos 7. Y bueno, lo repetimos, lo voy a ir. Una vez más, tienes ahí lo que es la formulita, reemplazo los valores y en este caso, en este caso, repito, este lo hemos convertido. Como tu ángulo está en sexagesimales y lo que te importa en sí es el 2, 40, el 2, 40, este sector, bueno, entonces, vas por lo más sencillo que sería este 2 pi, expresarlo como 360 grados. Porque ir a convertirlo a radianes, luego traerlo acá para dividir, va a ser un poco más largo, entonces, mejor directo este 2 pi, 360, se acabó. Al fin y al cabo, lo que te interesa aquí es la relación. Y luego, con los datos, ¿no? Y simplificamos otra vez, como he dicho, mitad, mitad, tienes una suerte acá de 2, séptima, séptima, tienes acá una suerte de 3, y eso va bajando, baja aquí, que sumado a la simplificación que sucede en estos ángulos, te quedan dos tercios. Y repito, 3 con 3 se va, 2 por 2 te da 4, 4 por 10 a la menos 7, y ya está. Entonces, lo interesante aquí ha sido jugar con el ángulo de lo que te planteaba ahí. 8, listo, número 9. En la 9 tienes, si el conductor retilino es muy largo, otra vez te dice que es largo, para tener la idea de que es un punto infinito, y está en el plano del papel, determina el módulo de la inducción magnética en el punto C, en su punto C. Considera el valor de la corriente eléctrica igual a 5 amperios. Bueno, tienes una distancia de 10, que pues no es la que tú buscas, la que tú buscas pues básicamente es la distancia de aquí, la que genera pues una suerte de 90 grados. Y pues me vas comentando en primera instancia cuánto vale esto de acá. ¿Cuál es el valor de esa altura, de esa línea roja? Tomando en consideración el ángulo de 30 centímetros y la hipotenusa, bueno, tomando en consideración la hipotenusa de 10 centímetros y el ángulo de 30 grados. Ahí está, muy mal ahí. muy mal ahí. no particulamos en consideración de 24 horas. Porto, más en consideración de verdad. Bueno, ahí te he puesto los clavos incluso. Entonces, 2K es como 10. 2K es como 5. Entonces, lo que tú buscas es 5 centímetros. Esa es la altura, la distancia que necesitamos. El resto es lo que ya venimos trabajando. Que sería, pues, mu sub cero por i, sobre 2pi por r. Donde, pues, tu mu sub cero es 4pi por 10 a la menos 7. Donde lo que es tu intensidad es 5. Ojo, este es 5 por la intensidad. Luego tienes 2pi. Y como este es 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2 es lo que pones. Y una vez más, vuelta a simplificar. Y por vuelta a simplificar me refiero a ti. Entonces, simplifícalo y me comentas cuánto te da. Correcto, también. Muy bien. Vamos a tener más respuestas. Correcto, Adriana. Correcto, para que me vean. Ahí está. Ahí está. Está simplificando, ¿Vale bien? Está simplificando como siempre. Pues, se va a ir el 5. Se va a ir el pi. Te queda 4 entre 2. Sería 2. Y en lo que respecta a las potencias. Las potencias te quedan. 10 a la menos 5. Y voilà. Número 9. Ahora, número 10. Bien, el número 10 sí es algo un poco complicado. Bueno, complicado ni tanto. Es un poco más superativo. Va así. Se muestran 2 conductores rectilíneos de gran longitud. Para nuestros fines, pues infinitos. Por lo cual, circula en corrientes eléctricas. Bueno, debe ser eléctricas. Determina el módulo de la inducción magnética en Tesla. En el punto M. Equidistante de los conductores. Tomando en consideración que la intensidad es 4 amperios. Bien. Aquí son básicamente 2 por 1. Tienes 2 cálculos para 2 conductores. Para 2 campos magnéticos. Entonces, para el de la izquierda. El campo magnético va a ser de esta forma. Básicamente, pues aplicas tu mano derecha. Como está en la parte inferior. Tienes un campo que, pues, básicamente va a generar. Por aquí, un campo saliente. Y por aquí, un campo entrante. Mientras que, para el de la derecha. Pues, como la intensidad de corriente va para abajo. Pues, el campo va a verse de esta manera. Con lo que serían líneas entrantes. O lo que serían estas X. Hacia la izquierda. Y líneas salientes a la derecha. Como puedes ver, en la zona del medio, pues, ambos conductores tienen campos del tipo X o del tipo entrantes. Pero, como son iguales, se acoplan. Se van a sumar. Se van a apoyar, básicamente. Por lo tanto, cuando hallemos el campo 1 en base a sus datos. Y hallemos el campo 2 en base a sus datos. Lo que haremos al final será sumarlos. Entonces, dicho eso, pues, lo planteamos. ¿Quién es el campo 1? 4 pi por 10 a la menos 7 por 2 por 4. Sobre 2 pi por 8 a la 10 a la menos 2. ¿Dónde? Este primer valor es la constante. Nada nuevo. Este 2 pi sigue siendo la constante. Nada nuevo. En lo que respecta a la intensidad, pues, la intensidad es 2 veces I. Es lo que te cuenta este gráfico. Y, pues, el I es 4. Por eso se le ha puesto 2 por 4. Por otro lado, lo que sería la radio, pues, es 8 centímetros. ¿El por qué es 8 centímetros? Pues, básicamente, es porque la distancia general es 16. Y el punto M, pues, es un punto medio. Por eso, el 8 centímetros. Al reemplazar y al operar, el campo 1 queda 2 por 10 a la menos 5. ¿Cómo? Pues, a ver, se va el pi. Se va el 2. O incluso, mucho mejor, 2 por 4 te da 8. Se fue el 8. Y ahí, pues, queda 2 por 10 a la menos 5, terminando de operar. Para el campo 2. El campo 2. Misma historia parecida. Tienes la constante, los pi, la distancia. Y lo que cambia es que la intensidad es como 4I. Siendo I, 4, nuevamente. Con esto, lo usual. Se fue pi. 2 por 8 es 16. Igual que el 4 por 4. Y te queda, pues, 4 por 10 a la menos 5 de estas. Y como dije en la parte media, como los dos campos son del mismo tipo para este espacio, pues, se van a sumar. Se van a apoyar. Y tendrías 2 por 10 a la menos 5 por 4. 10 a la menos 5 que se van a sumar. Y eso nos dará, pues, 6 por 10 a la menos 5. Y, bueno. Pues, el problema es alternativa. Esa es la respuesta. Esa es la situación. Y se acabó la 10. Y lo que nos queda aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, sería tu tarea. Sin embargo, como la mayoría ha participado. Bueno, por mayoría me refiero a los de siempre. Pues, vamos a reducir. De 5 solo serían 3. Y por 3 me refiero, a ver, ¿cuál podría ser? La 1 quedaría como tarea, ¿otra podrían hacer? Yo creo que sí. La 2, ¿cuál es la corriente eléctrica por un conductor? La 2, no. La 3, sí. Y la 4. Aunque la 4. La 4 que está aquí es igual a lo último que hemos hecho, ya. Igualito. Solo cambian datos. Entonces, básicamente, de esto de acá, vas a hacerlo siguiendo. La 1. La 2, ¿no? No me gustó. La 1, la 3. Y lo que sería, pues, la 4. Es tu tarea. Lo pongo acá con nombre y todo. Tarea. Puedes hacerlo en tu cuaderno, pero si quieres, copias el enunciado y si quieres, pues, no. Puedes copiar el enunciado o puedes no copiarlo. Lo que sí, pues, ponga ahí por lo menos número 1 y lo desarrollas bien bonito, en orden, y voilà. Entonces, 1, 3 y 4. Y vamos a la parte en la que tenemos que pasar lista, ¿no? Bueno, pasamos lista los que estamos, los que aún existimos. 16 almas. Ahora, ¿seguye está entre nosotros? Pues, no. Benjamín, sí. Pero también, o Rubí, pero prácticamente también ha estado. Solo que parece que la lluvia le ha caído otra vez. Tendríamos Simanol. Aranza, pues, no está. Terror. Olenca. Olenca, Olenca, Olenca. Es esta Olenca. Estefanía. Nicol. Parje. Luis está. Hasta Luis. Marilín. Rodrigo. Luis Antonio. Miguel. Tamara también. Tatiana igual. Jessica y Ángel. No, prácticamente todos. Pero de todos, todos, pues, solo puedo costumir un dato. Bueno. Vamos a tomar esta captura. Voy a enviar su otro programa. Ah, sí está. se me desmarcó el click. Para te agradecer también. Se me desmarcó el click. No sé por qué. No hay mucho más que hacer porque nos queda la suerte de 20 minutos para hacer el tema que siguen. No da. No da. No da ese tiempito. Así que. Química igual no. Biología. Podríamos completar. Bueno. Pero no. Bien, como pocos días acabaremos antes. Unos 15 minutos antes. Ya en física nos queda solo un capítulo. En química nos queda básicamente un capítulo y medio. Eso nos falta resolver. Ah, no. Dos, tres capítulos. O sea, el toque. Y de biología nos falta cuánto. También dos capítulos. Bueno. Entonces, recordar lo siguiente. Número uno. Tus apuntes. Hay algunos que pues no han enviado nada hasta ahora. No han enviado ni Lola por Cubicón. Ni creo que aquí estoy. Nada. Tomen en cuenta que el trimestre se va a acabar. Nos quedan pues una suerte ya de tres semanas. Semanas siete, ocho, nueve. Y ahí queda la historia. Así que pues ponte al día. Ponte a la par. Te pido apuntes. Por lo menos apuntes. Ya de ahí también tus tareas. No son muchas. Son más que nada mapas por ahí. Dos, tres mapas de biología. Unos cuantos ejercicios en química. Unos cuantos ejercicios en física. Tampoco es que te esté dejando pues cinco o diez. Hoy son tres, ¿no? La vez pasada no sé cuándo fue el día que te dejé tareas. Fue en Cubicón. Era lo que recuerdo. No sé. Trata de avanzar lo que tienes, ¿no? Entonces, si lo tienes listo, envíalo. ¿Ok? Envíalo. Envíalo por Cubicón de preferencia. Profe, no me abre Cubicón. Entonces, envíalo por goza. Fíjalo. Y en participación, hay algunos que están bien. En este trimestre, pues, han sorprendido. Pero hay unos que, pues, hasta ya no han dicho ni el hola. Tampoco por Zoom. Así que, pues, ven captando que no te vas a atender. Y por otro lado, recuerda el tema de tu proyecto, ¿no? No te olvides que hay un tema de proyecto, ¿no? Profe, hay proyecto. ¿Cuál proyecto? Hay un tema. Siempre hay un alguien que, pues, está un poco desvistado en la clase. Y no se entera que hay un proyecto. Para el que no recuerda cuál es el tema del proyecto, cuándo se entrega, cuáles son las condiciones. De manera, pues, rápida y violenta. Y estamos aquí, ¿no? Proyecto ilustrante, cuarto año. Está en Cubicón, publicado también, ¿no? Tema, vacunas. Aspectos a detallar, todo esto de aquí. Tiempo de tus videos, donde tú vas a estar explicando, hablando, son siete minutos. No tres, no dos, siete. Es lo mínimo. Si quieres una nota probatoria de, por lo menos, dieciocho, diecinueve, ¿no? Porque si hago menos, menos tiempo, pues, tu nota será baja, ¿no? No, si tienes, poquito. Y fecha de entrega, el dieciocho de diciembre, que cae sábado, para tu buena suerte. Si no lo haces, tienes una nota, pues, reprobatoria segura. Que ya te implique cuál es el sistema de calificación de ciencias encontrado. Bueno, con esos periodos de alcances, ahora sí, me voy. No sin antes, pues, como siempre recordarte, si estás cerca de tu fecha de vacunación, tu segunda dosis, pues, toma precauciones. Si no te has puesto en la primera dosis, pues, voy a ponerte en la primera dosis, al menos, para que asegures tu protección. Recuerda que la vacuna no te va a hacer invulnerable, pero sí va a evitar que tu cuadro de complicación se alargue o empeore. Es decir, en pocas palabras, que si te enfermas con COVID, pero estás vacunado, tu sistema inmune va a responder rápidamente y no van a existir, pues, complicaciones o no se va a alargar la enfermedad como tal. Para eso es la vacuna. No es para hacerte invulnerable. No es común de las cosas. Sino, por así decirlo, a hacerte más resistente. Bien. Sin más, ahora sí, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Nos vemos hasta el día lunes. Disfruta estos pequeños minutos de descanso, que no siempre dejamos antes el tiempo, pero, bueno, es que estamos avanzados regularmente, no hay problema. Sin más, hasta el día lunes. Chao, chao. Ah, por cierto, casi me olvido, ¿no? El otro día me habían preguntado, profe, para lo que era la semipresencialidad, el viernes de diciembre, ¿puedo ir con mi cabello pintado? Me dijeron en reunión de docentes que si tienes el cabello pintado, tal color azul, verde, naranja, celeste, me has puesto un arcohóis en tu cabeza, o sea, no conversas con tu tutora o tutor, o en este caso, con tu tutora, a ver si es que, pues, puede ser así o no, ¿no? Porque quizás no es tan llamativo el pintado de cabello, quizás sí. Entonces tienes que tener la aprobación de tu tutora. Si tu tutora lo, por así decirlo, la prueba, normal, no hay problema. Y si no, pues no. Eso va a ser una muy buena pregunta, Luis. Eso ya lo pregunto yo en la próxima sesión de docentes. ¿Alguno más que tenga una consulta que quiera transmitirme? Para preguntarme, dicen por acá, ¿profe, puedo ir con celular? Es una muy buena consulta, ¿no? ¿Alguno otro más que tenga una duda para transmitir a la junta de docentes? ¿Y ver qué me dicen? Me dicen, profe, ya me arrapé. El cabello, lo que se ha dicho en reuniones es que el alumno debe ir, pues, de forma decente. Pero no se ha especificado que tenga tirado uniforme. Igual, el cabello, basta que esté, pues, si está barradito con una cola, pues, genial, ¿no? Bueno, si está pelo suelto tipo Gloria Trevi, pues, que no esté tan estrapótico. ¿No puedo hacer una cola? Bueno, así sueltito. Ese va a hacer. Y bueno, entonces, estamos con unas preguntas. Peinado, por ejemplo. Peinado. Celular. A ver lo que pasa. Bueno, cualquier otra novedad, les comento ya. Les comento ya la próxima semana y les preguntando qué es lo que opina el director. Cuál es su situación. Sin más, ahora sí, me voy. Chao, chao. Buen fin de semana con todos. Buen fin de semana.